Música Tengo algo que decirte Ya no puedo esconderlo Me robaste el corazón Soy sincero, no te miento Por las noches ya no duermo Me despierto escuchando tu voz Puede ser que no me creas Por todo lo que surgiste Me encontras solo un día Me llenaste de ilusión Fueron las mejores horas Que contigo he compartido Y lo único que yo anhelo es escuchar Que estarás conmigo No te prometo el mundo Está fuera de mi alcance Pero puedo presentar Mi cariño y amor Mi respeto en todo tiempo Sin mentiras ni secretos Solo te pido una cosa Dame una chance Por favor Me tuve en mis brazos No quería que se terminara Esta cita de los dos Tu sonrisa me ha atrapado Tus caricias me han devuelto Y nuevamente la ilusión Puede ser que no me creas Por todo lo que sufriiste Pero con tan solo un día Me llenaste de ilusión Fueron las mejores horas Que contigo he compartido Que lo único que yo anhelo es escuchar Que estarás conmigo No te prometo el mundo Está fuera de mi alcance Pero puedo presentar Mi cariño y amor Mi respeto en todo tiempo Sin mentiras ni secretos Solo te pido una cosa Dame una chance Por favor No 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 Gracias por ver el video.